Bueno, ya ustedes vieron cómo hizo que Jean Alain, ilegalmente, vieron el entramado, Danilo, la secretaria de Danilo, Mildred Guzmán, Mildred, no recuerdo el apellido de ella, la que yo creo que es diputada todavía, que era secretaria de Danilo, que él puso de diputada, entonces ella es la que dice, hay que cambiar todos los fiscales, Jean Alain, Mildred y Danilo organizan todo eso, eligen los que van a estar, ponen los que ellos les convienen y ahí es que Jean Alain coge a su peona que ahora está diciendo que ella es la transparente y todo, la llevan con un concurso truculento y mañoso y la ponen por Jenny Berenice Reynoso y para que ustedes vean cómo termina todo esto, para los que se crean el cuentico de la persecución, miren quién está pidiendo que investiguen lo que ella dice, mírenlo ahí, el PLD pide a Miriam Germán que investigue la denuncia de la fiscal, el PLD con Danilo y Jean Alain y Mildred hacen toda la trampa para montar a esa señora ahí y ahora, ellos, después que la montan tramposamente, ahora le están pidiendo a Miriam Germán y a Miriam Germán, los que le hicieron ellos y le están pidiendo que investigue la denuncia de acoso laboral de la peona que ellos pusieron ahí con trampa, esas cosas señor, eso no se puede dejar así como que la gente no lo sepa, la gente tiene que darse cuenta y usted le ve la cara a ella así descaradamente sabiendo cómo llegó ahí, ¿verdad? violentando, o sea, con trampa sucia y ahora haciéndose la víctima, era necesario que compartiéramos esto y ustedes vean dónde vino a parar, el PLD, claro, el PLD tiene que demandar toda esa gente que el PLD puso ahí para que encubrieran toda su diablura, son su gente, ellos la tienen que defender, ¿quiénes defienden a eso? Bueno, Jean Alain, que sigue siendo su jefe, porque esa señora hace lo que Jean Alain le dice ahí, ese es su jefe, y el PLD con Danilo, que fue quien armó toda esa truchimanería, creyéndose que los fiscales, que iba a mantener controlada totalmente el Ministerio Público durante el tiempo que estuvieran fuera del gobierno, para que no haya ingenuidades y ustedes sepan lo que verdaderamente está pasando ahí. Señores, gracias por acompañarnos. Gracias.